Al menos 25 comunidades que se encuentran sobre la ribera del río Prinzapolca y la cuenca Bambana en la costa caribe de Nicaragua, amanecieron este jueves inundadas tras el paso del huracán Eta y las lluvias que continuaron en toda la región. Más pobladores fueron evacuados mientras que el monitoreo azul y blanco reportó que familias afectadas por el huracán han abandonado los albergues facilitados por autoridades de gobierno ante la falta de asistencia humanitaria. Por otro lado, el gobierno ha impedido la organización de la población civil para el apoyo de estas familias. Mientras tanto, en Bilwi y otras comunidades, las familias afectadas han regresado a sus hogares para evaluar y reparar los daños de sus viviendas. El meteorólogo del Centro Humboldt, Agustín Moreira, pronosticó en el programa esta noche que las lluvias persistirán en el interior del país hasta el fin de semana y que podrían seguir provocando la saturación de los suelos y crecida de ríos. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, advirtió este jueves que el paso del huracán Eta, convertido ya en depresión tropical, podría producir un impacto directo en los casos de contagios de COVID-19 en Nicaragua, particularmente en los albergues y refugios de personas evacuadas por el fenómeno natural. 11 centros de salud en Nicaragua han reportado que tienen daños y también están sin comunicación. Esos son algunos de los efectos que coincidentemente con la COVID-19 tienen un impacto directo sobre los pacientes que ya tienen COVID o que tienen otras enfermedades a las cuales requieren atención urgente. Respecto al incremento del riesgo, la posibilidad de aumentar la transmisión, particularmente en los lugares de refugio o en zonas donde hay aglomeración de personas, son temas de extrema importancia. El director de emergencias de la OPS, el doctor Ciro Ugarte, exhortó a los países centroamericanos a responder a la emergencia de la pandemia y del huracán de forma multisectorial. Sin embargo, en Nicaragua, la policía impidió labores de recolección de víveres y de cooperación en distintas ciudades del país, organizadas por la ciudadanía autoconvocada, para apoyar a las personas afectadas por el huracán. La emergencia de la COVID-19, al igual que la respuesta al huracán ETA, son responsabilidades multisectoriales. Y es por eso que en este ámbito, los países que han tenido una experiencia de responder multisectorialmente a la COVID-19, están en mejores condiciones para enfrentar la situación. El doctor Ugarte también reportó la muerte de dos nicaragüenses que perdieron la vida soterrados en una mina artesanal en Bonanza. Sin embargo, estas no han sido reconocidas oficialmente por el gobierno como víctimas del huracán ETA. El Ministerio de Salud continúa reportando una muerte semanal por COVID-19 en Nicaragua y 77 nuevos contagios para un total de 5.591 casos positivos de coronavirus y 157 fallecidos desde el inicio de la pandemia en Nicaragua. Sin embargo, los índices de sobremortalidad asociadas al COVID-19 indican que han muerto más de 7.500 personas durante la pandemia. En la última semana, el Independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 no actualizó sus cifras de casos y muertes sospechosas por la pandemia, al indicar que están revisando su proceso de vigilancia comunitaria epidemiológica. En su último reporte con cifras, el observatorio registra 10.778 casos sospechosos y unas 2.780 muertes vinculadas al coronavirus. Este jueves continuó el conteo de votos en los estados de Pensilvania, Georgia, Arizona y Nevada, que definirían quién será el próximo presidente de Estados Unidos en una elección sin precedentes en ese país, con un récord de participación ciudadana en medio de la emergencia sanitaria de la COVID-19. La noche del martes, el presidente Donald Trump se declaró ganador y sin presentar pruebas, denunció un supuesto fraude cuando el conteo de votos no había terminado. La campaña actual del mandatario presentó una demanda para exigir que se detenga el recuento de votos en Michigan, pero este jueves, jueces de ese estado desestimaron la demanda de Trump. Hasta el cierre de este reporte, los resultados preliminares colocan a Joe Biden como el candidato que más cerca está de conseguir el triunfo con 253 votos electorales, ante 214 del presidente Donald Trump de los 270 necesarios para ganar. En nuestro canal de YouTube te invitamos a ver la entrevista con Michael Schifter, presidente del diálogo interamericano en Washington, sobre el desenlace electoral en Estados Unidos, la polarización política y la posición de quien sería electo como el nuevo presidente en relación a los regímenes autoritarios de Nicaragua, Cuba y Venezuela.